El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Gracias Señor Su grandeza me hace pensar y yo no hallo palabras para expresar Lo que quiero decir, lo que llevo aquí dentro en mi corazón Su grandeza me hace llorar y yo quisiera encontrar un lenguaje divino Para expresar lo que mis palabras no pueden decir Oh Dios divino, admirable Padre eterno Consolador anunciaré a todo el mundo tu salvación Cantando cantos y alabanzas para ti Todos sabrán y entenderán que tu Jesús estás aquí Su grandeza es mi protección y yo no hallo motivo de preocupación Más grande es aquel que vive en mí que el que está contra mí A cada instante recuerdo a Jesús Del sacrificio que Él hizo por mí en la cruz Y no puedo más que darle alabanzas y darle mi amor Oh Dios divino Oh Dios divino, admirable Padre eterno Consolador, anunciaré a todo el mundo la salvación Cantando cantos y alabanzas para ti Todos sabrán y entenderán que tu Jesús estás aquí Porque no le dices gracias Señor por estar aquí en este lugar Gracias por tocar mi corazón Si Señor Te alabamos Dios Oh Dios divino, admirable Padre eterno Consolador Consolador Consolador, anunciaré a todo el mundo tu salvación Cantando cantos y alabanzas para ti Todos sabrán y entenderán que tu Jesús estás aquí Amén Marcos 10, 46 Amén, aleluya Dice la palabra del Señor Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Gloria a Dios Y oyendo que era Jesús de Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí La palabra del Señor nos es palabra viva Gloria a Dios, aleluya Cuando la palabra viene a nuestra mente hermano Debemos de atesorar la palabra Debemos de aplicar la palabra Gloria a Dios Como dice la palabra verdad Que examinarlo todo Retener lo bueno Gloria a Dios Y lo bueno que retengamos hermano Que nos lo apliquemos Gloria a Dios Gloria a Dios Lo bueno que retengamos hermano Que nos lo podamos atesorar Gloria a Dios Porque eso es lo que nos va a servir Para seguir continuando para adelante Porque si no nos aplicamos la palabra hermano Si no nos atesoramos esa palabra Si no nos atesoramos esa palabra Y déjame decirte que es en vano que estemos en este lugar Si nada más venemos a escuchar y a que por un oído y por el otro salga Hermano es en vano tiempo perdido Que estás perdiendo Pero si venemos a escuchar la palabra Y venemos a atesorar la palabra Venemos a aplicarnos la palabra Hermano ese es oro molido que estamos agarrando Estamos preparando nuestro camino Estamos preparándonos hermano para una larga jornada Gloria a Dios Aunque larga ya no está porque ya es corto el tiempo que el Señor está por venir Aunque pensemos que esto es como un cuento solamente Pero la palabra del Señor dice que Él está a las puertas Él de un momento a otro El Señor va a descender por su pueblo Y si no hemos atesorado esa palabra Si no nos hemos aplicado esa palabra hermano Déjame decirte que va a ser en vano todo el tiempo Que hemos estado congregándonos en las iglesias Va a ser en vano todo lo que has trabajado Va a ser en vano hermano todo lo que hemos tratado de construir Para llegar un día a la presencia del Señor Aleluya Pero la palabra tiene que entrar y tesorar Lo que nos conviene gloria a Dios Y que nos edifica gloria a Dios Así es que tenemos que estar firmes y puestos a la palabra gloria a Dios Yo el tema hermano lo he titulado Gloria a Dios Ya no sigamos ciegos Esta carta nos habla de un hombre hermano que estaba ciego Y más delante vamos a ir viendo la palabra del Señor De que es de lo que nos habla gloria a Dios Bartimeo hermano era un hombre de fe Bartimeo era un hombre hermano que tenía fe Yo no se hermano cuantos hoy habemos aquí que tenemos fe Yo no se cuantos cuantos estamos hoy en este lugar hermano que tenemos esa fe Que el Señor esta con nosotros Sabemos que el Señor no nos va a dejar Que el Señor no nos va a desamparar Aunque pase por luchas Pase por pruebas Pase hermano tribulaciones Pero se que el Señor no nos va a dejar Porque porque si tu tienes esa fe Si yo tengo esa fe que el Señor esta con nosotros El Señor no nos va a desamparar El Señor no es un Dios de mentira El Señor no es un Dios de traición El Señor no es un Dios como tu y yo Que hoy decimos si mañana decimos no Hoy decimos voy a la iglesia Mañana no voy A la hora a las dos horas cambiamos de opinión Hoy hago esto y al rato ya no lo hago Hoy le sirvo al Señor y al rato ya no le quiero servir El Señor no es así El Señor cumple su palabra gloria a Dios Si tenemos fe hermano Déjame decirte que esa fe es la que va a mover esas montañas Esa fe es la que nos va a llevar a la presencia del Señor Aleluya Por eso les digo cuantos hermano Bartimeos habemos hoy en este lugar Y no se trata nada más de un hombre Allí podemos incluir también las mujeres No se cuantos hay de fe Cuantas mujeres hay de fe en este lugar Yo se que hay mujeres de intercesión Yo se que hay hermanas de intercesión Yo se que hay hermanas hermanos de oración Son firmes, fieles que siempre están orando y llorando Y son fieles a la intercesión Y son fieles a la fe Porque se ha visto gloria a Dios Que el Señor contesta las oraciones Aleluya Y hoy en este día hermano Tenemos que haber muchos Bartimeos en este lugar Aleluya Gloria a Dios Que seamos hermano Para ser como Bartimeo Tenemos que ser de fe Para ser como Bartimeo Tenemos que ser una fe Ahora si como dice el dicho Una fe ciega Porque estamos pensando que el Señor está aquí Pero no lo estamos viendo Pero lo estamos sintiendo Lo podemos sentir que el Señor está aquí Porque hay un dicho que dice Yo tengo una fe ciega Tenemos que tener una fe ciega Al Señor hermano Que aunque no lo veamos Pero sabemos que está aquí en este lugar Sabemos que está con nosotros Sabemos hermano Que lo que le pidamos El Señor no lo va a contestar Si tú le pides con esa fe El Señor nos contesta El Señor contesta cuando tienes fe Porque sin fe es imposible hermano Sin fe es imposible agradar a Dios Si tú vas a buscar un trabajo Y no llevas fe que te lo van a dar Desde que sales de tu casa Lo vas pronosticando Que no te van a dar nada Porque llevas una fe Que no te van a dar Pero si sales de tu casa Y dices yo tengo fe Que así va a pasar Si aquí no Si hoy no me llaman Me van a llamar Yo tengo fe Que me van a dar esto Y por esa fe El Señor se agrada Gloria a Dios De aquel Que le está pidiendo Por esa fe El Señor se agrada De aquel Bartimeo De aquella mujer Que tiene esa fe Como Bartimeo ¿Por qué? Porque Dios es un Dios Hermano De poder Dios es un Dios Vivo Gloria a Dios Aleluya Porque podemos ver Hermano Que él era Un gran ciego Todo lo podemos entender Poco más adelante Como el Señor Trataba Trató con él ¿Por qué? Porque él tenía Una fe Él sabía Que lo que estaba pasando Iba a llegar un momento En que él Iba a recuperar Su sanidad Él iba a recuperar Su vista Gloria a Dios ¿Cuál terrible Hermano Fuese La ceguez De Bartimeo Que cuando Él escuchó Que era Jesús Hermano Comenzó A dar voces Comenzó Gloria a Dios A decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Cuando tú y yo Sabemos Hermano Que el Señor Está en este lugar Cuando tú y yo Sabemos Que vamos A ir al servicio Que vamos A ir a la iglesia Y sabemos Que tenemos Una necesidad Y venemos Con esa expectativa Con esa fe Que el Señor Va a orar Que el Señor Va a tocar Y cuando venemos Con esa fe El Señor Toca El Señor Suple El Señor Responde El Señor Contesta Gloria a Dios Porque es un Dios De poder Es un Dios Que todo lo puede Aleluya Y él no se deja vender Él no traiciona Gloria a Dios Él no es como tú y yo Que somos traicioneros No el Señor Contesta Gloria a Dios Con esa fe Gloria a Dios Que tú tienes Y si venemos Con ese Hermano Con ese anhelo De que vamos A recibir Un toque Del Señor Déjame decirte Que lo vamos A recibir Pero si venemos Que como todos Los servicios Solamente El tiempo Que es Y estamos Chequeando el reloj Y un ratito Ya cabecíamos Y pues ya Ya mero nos vamos Hermano Déjame decirte Que el Señor No va a trabajar De esa manera El Señor No trabaje Nuestras vidas De esa manera Gloria a Dios ¿Cuántos hermanos De nosotros Estamos Ciegos Hoy En este día Hoy no vinieron Dicen que hoy no vinieron Gloria a Dios Porque no pudieron Abrir la puerta Porque no podían Caminar Estamos hablando De una cegueza Espiritual Habemos muchos Ciegos hermano Espiritualmente Gloria a Dios En este lugar Porque a veces Nos creemos Que todo lo sabemos Que todo lo podemos Pero no sabemos Nada No conocemos Nada ¿Por qué? Porque los frutos Son otros Los hechos Son otros Gloria a Dios A veces pensamos Hermano Que yo soy el más sabio Que yo todo lo sé Que todo lo puedo Déjame decirte Que cuando pensamos De esa manera Dice el Señor No sabes nada No te vanaglories No te enaltezcas Que no sabes nada Mejor busquemos Cómo quitar Esa ceguera Espiritual Aleluya Que siempre Está cargando A nuestra vida A nuestro caminar En el Señor Gloria a Dios Por eso le digo ¿Cuánto? Gloria a Dios Habemos ciegos En este lugar Escuchamos de Jesús Pero no nos importa Gloria a Dios Porque Él Cada día Podemos estar Escuchando de Él Escuchamos de Él Y no nos importa Hermano Prefieremos andar Caminando Haciendo lo mismo Haciendo el pecado Gloria a Dios Que el tiempo Hay más tiempo Como dicen Dicho Mundano Que hay más tiempo Que vida Déjame decirte Que no es cierto Porque ya el Señor No tarda Y si tienes tiempo Arrepentirnos Si hay tiempo Ponernos en las manos Del Señor Decirle Señor Quítame esta ceguera Espiritual Porque yo siento Como que voy caminando Pero siento que no voy Caminando Como a ti te agrada Siento que yo camino Pero siento que me hace falta Algo más todavía Gloria a Dios Aunque a veces De mano Vengamos día Servicio Tras servicio Pero si nuestra cegueza Espiritual No se nos ha quitado Hermano Y te lo digo Porque los frutos Se pueden ver Y son otros En vez de una cegueza Espiritual Hermanos Son los frutos Son otros Los hechos Son otros Cuando no estamos Ciegos espiritualmente Hermano Podemos ver Que los frutos Pueden Pueden ser diferentes Tenemos que caminar Buscar Gloria a Dios Al Señor Cada día A cada instante Gloria a Dios Ya no es tiempo Hermana Hermano Ya no es tiempo Gloria a Dios De que perdamos Este tiempo Ya no es tiempo De que lo estemos perdiendo El Señor Ya está a la puerta Ya es tiempo Hermano De que dejemos Esa cegueza espiritual Y corramos A donde está Jesús Gloria a Dios Porque Él está pasando Y nos quiere Hermanos Sanar De esta cegueza espiritual Él nos quiere Sanar De esta cegueza Hermano Que nos Invade Nuestro caminar En el Señor Nos invade El camino Cada día A cada instante El amor Se nos empieza A enfriar El deseo Se nos empieza A terminar Y es porque Hay una cegueza Espiritual En nuestra vida Hermano Hay una cegueza Nos pasa un problemita Hermano Y nos agobia Nos pasa una prueba Hermano Y nos desalentamos Y ya no queremos Caminar con el Señor Ya nos queremos Alejar del Señor Y si nos pasa Una prueba difícil Un problema difícil Hermano Y si venimos Venemos Y no queremos Ni siquiera adorar al Señor ¿Por qué? Porque la prueba Nos está agobiando La prueba Nos está matando Nos está matando El deseo De adorar al Señor Nos está matando Hermano El deseo De buscarle al Señor Y esa es una cegueza Espiritual Que hay en nuestro corazón Porque dice La palabra del Señor Que tenemos que Alabarle en las luchas Y en las pruebas Aleluya Aunque haya pruebas Sin luchas Tenemos que alabarle al Señor Tenemos que buscarle al Señor Hermano Pase lo que pase Gloria a Dios El Señor conoce el corazón De cada uno Gloria a Dios ¿Tú crees Esto no se trata Esto no se trata Hermano De un juego? Esto se trata De continuar Y continuar Alabando Dice la alabanza Que quiere una Una sonrisa En vez de tu quejar Una alabanza Gloria a Dios En vez de tu dolor En vez de tu lucha En vez de tu prueba Dice Tenemos que estar Alabando Gloria a Dios Pero no le alabamos ¿Por qué? Porque estamos ciegos Espiritualmente Porque el enemigo Está invadiendo Nuestra vida espiritual Y la está cegando La está cegando Día tras día La está cegando Tenemos que estar Puestos hermano Y corramos Como les digo Corramos Ante el Señor Jesús Corramos Gloria a Dios Que el Señor Es el que nos quiere Gloria a Dios Sanar El Señor Es el que nos quiere Hermano Quitar esa cegueza Espiritual Que tenemos Gloria a Dios Pero nosotros Hermano Prefiremos Seguir Cegados Haciendo El mal Prefiremos Hermanos Seguir Escuchando solamente Y hay que le alabe El que quiera Que se goce El que quiera No hermano Esto no se trata De que Hoy alabamos Mañana no Se trata de que Tenemos que alabarle Al Señor Día Tras día Gloria a Dios Y que se vean Gloria a Dios Esos frutos Que se vean Hermano Que tú eres Una hermana De fe Que se vea Hermano Que nosotros Somos unos hermanos De fe Que se vea Hermano Que nosotros Somos unos hermanos De intercesión Hermano Y no que nos Miren Gloria a Dios Que hoy Venemos con una cara De pocos amigos Mañana no En el otro servicio Si hermano Que se vea Que tenemos que venir Con ese anhelo Con esa expectativa Porque es lo que dice La palabra Entrar por sus puertas Con la acción De gracia Con sus atrios Por alabanza Pero hermano A veces entramos Por las puertas Pero con una acción Hermano De que quisiéramos Que nadie nos hable Que nadie nos voltee A ver Hermano Si nosotros No venimos Usted Hermana No viene a verme A mí Viene a ver al Señor Viene a gozarse Con el Señor Pero el enemigo Así trabaja De esa manera Para tenerlos Segundos espiritualmente Así trabaja El Señor El enemigo El Señor Trabaja diferente El Señor dice Entra por esas puertas Con la acción De gracia Pero como venimos Ciegos espiritualmente Hermano Entramos con esa acción Pero con la acción De que nadie Me voltee a ver No hermano Aquí venimos Adorarle Venimos a alabarle Venimos a glorificarle Venimos a buscarle Venimos a reconciliarnos Nuevamente más Con el Señor Venimos a recargar Las pilas Venimos a recargar Fuerzas Aleluya Gloria a Dios Aunque digas Pues en mi casa Lo puedo hacer Es mentira hermano Aquí dice No dejéis de congregarte Como algunos Lo tienen por costumbre Aquí es donde Tenemos que venir Venir a sus atrios Dice el Señor Con la alabanza Dime si no hermano Cuando vienes cansado Que vienes Un poco Golpeado De tu cuerpo Físicamente Trabajando Y cuando llegas Aquí hermano Y empiezas a alabar Empiezas a saludar Al hermano Empiezas a abrazar Al otro Y empiezas a reírte Hermano Cuando acuerdas Ya el cansancio Se fue Ya no sientes nada Empieza la alabanza Y empiezas a gozarte Y ya se acabó El cansancio Pero cuando venemos Hermano Con esa cara De pocos amigos Cuando venemos Sin fe Hermano Se acaba el culto Y sigamos peor Nos vamos todavía A la casa El Señor dice Que vengamos Con acción De gracias Con esa fe Gloria a Dios No prefiramos Hermanos Seguir Haciendo Lo malo Porque cuando Cristo venga Hermano Déjame decirte Que si nos queremos Poner a cuentas Con Él Ya va a ser Demasiado tarde Ya va a ser Tarde Ya no va Ya no va a haber Más tiempo Si queremos Echar a andar La fe Ya no va a haber Más tiempo Hermano Saquemos Esa cegueza Espiritual Y dejemos De estar Pecando Dejemos de estar Hermano Dándole Esa Largura A Satanás En nuestra vida Espiritual Aleluya Haciendo Lo malo Y dando Hermano Dándonos De Deleites Que no le agradan A Dios Que solo le agradan Al enemigo Porque cuando Tú y yo Hermano No buscamos De Dios Es un camino Que le abremos A Satanás Cuando tú y yo Dicemos Yo me voy a dar Un Un braicecito Hoy Estoy cansado Es lo que Señor Es lo que Señor Busca de ti Es que vengas A alabarle Pero cuando Dicen Me voy a dar Un braicecito Satanás Eso es lo que A él le gusta Que tú Te canses Que tú Ya no quieras Servirle Al Señor Que tú Ya no quieras Adorarle Porque dijo Dice de ahí Es donde Yo me voy a llevar A donde Yo tengo El lugar Preparado Porque él No se quiere Ir solo Hermano Él no se va A ir solo Y no se quiere Ir solo Dice Pero si tú Y yo Hermano Le seguimos Déjame decirte Que vamos a ser Compañeros A ese lugar Si tú Y yo Perdemos la fe Vamos a ser Compañeros A ese lugar Pero si buscamos Del Señor Vamos a ser guiados Por el Espíritu Vamos a ser guiados Por el Señor Y vamos a estar Caminando Hermano Espiritualmente Viendo Hacia la meta Donde tú Y yo Vamos Gloria a Dios Así es que No se nos Duerme el tiempo Hermano Que no se nos Pase el tiempo Solamente En estar observando A ver que pasa A ver que le alaba A ver que vino Bien cambiado A ver que vino Este más Más bien peinado A ver A ver que ropa Trajeron No hermano Que no se nos Pase eso Que el día Que el Señor Venga Todo lo material Se va a quedar Y todo lo que hagas Hermano Que no le agrade A Dios Hermano Se va a quedar aquí Y aquí mismo Nos vamos a quedar El que no agrade Al Señor Así es que Tenemos que tener Fe Seguir firmes En el camino Del Señor Hermano Pase lo que pase Levantémonos Gloria a Dios Y sigamos hermano Buscando de Dios Sigamos hermano Metidos En la meta Que es Cristo Que es Cristo Jesús Levantémonos hermano Y arrojemos Gloria a Dios Esa capa Aleluya Esa capa Que nos Nos está Invadiendo Esa ceguza Espiritual Aleluya En el versículo En el versículo 48 Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Y dice la palabra Y muchos Le reprendían Para que callase Pero el clamaba Mucho más Hijo de la vida En misericordia De mi Gloria a Dios Bartimeo Gloria a Dios El hermano No le importó Que lo callaran El gritaba Más Y más Diciendo Jesús Hijo de David Tan misericordia De mi Gloria a Dios Pero hoy en día Hermano Habemos muchos Gloria a Dios Que nos importa Más Seguir haciendo Lo malo Seguir hermano Haciendo lo que A Dios No le agrada Y a Bartimeo A él no le importaba Gloria a Dios Quien lo quería Callar Él decía Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Él gritaba Con esa fe Él gritaba Con esa fe Ciega Que él tenía Que el Señor Aleluya Era el que le iba A dar Gloria a Dios Que el Señor Le iba a dar Esa sanidad Aleluya El Señor Hermano Está pasando Por este lugar El Señor Está pasando En este lugar El Señor Está aquí Hermano Rodeándonos A cada uno Diciéndonos Que es lo que Necesitas Que es lo que Tú quieres Aleluya Gloria a Dios Se nos Se nos olvida Aleluya Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Él gritaba Y gritaba Hermano Señor Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Yo no sé Cuántos Hermanos Le hemos gritado Al Señor Ten misericordia De mi Señor Quítame Este problema O ayúdame A suplir Este problema Y si el problema No se ha ido Hermano Déjame decirte Que es porque A Dios Ahí lo quiere Tener todavía Recuerda Lo que Pablo Pedía Que nos sanara Y le decía Bástate De mi gracia ¿Por qué? Porque si el Señor No nos quita Ese aguijón Si el Señor No nos sana Hermano Déjame decirte Que es porque Él sabe Que ya no le vamos A buscar Él sabe Que si estamos Sanos Si no nos falta Nada Ya no le vamos A buscar Nos vamos A ausentar De la casa De Dios Nos vamos A ausentar De este lugar Y ya no le vamos A buscar Por eso Él dice Solo así Te quiero tener Para que me busques Para que me clames Para que busquen Mi presencia Porque cuando tú Estás sano No me buscas Cuando tú Estás bien Cuando tú Estás sano Yo no te miro Congregado Yo te miro Lejos de mí Y Él quiere Tenerlo cerca De Él Del Señor Pero se nos Olvida hermano Que el Señor Es un Dios Aleluya Perfecto El Señor Es un Dios Sabio Y si el Señor Es un Dios Sabio hermano Y no nos ha sanado No nos ha quitado El problema Es porque Dios Quiere que le sigamos Adorando En medio de la lucha En medio de la prueba En medio de lo que Estás pasando El Señor Quiere que le adores El Señor Quiere que le adoremos Aleluya Tenemos que estar Prestos hermano A que cuando el Señor Nos llama A que cuando el Señor Nos está diciendo Adórame Adórame Búscame A veces buscamos Cantamos la alabanza Y yo te busco Yo te busco Pero nuestro corazón Está lejos del Señor Porque viene ciego Espiritualmente El Señor Está lejos De nosotros ¿Por qué? Porque solo estamos Cantando de nuestra Garganta para afuera Diciéndole Yo te busco Señor Yo te busco Pero no sé Pero no sé en dónde Porque el Señor Está lejos De nuestro corazón ¿Por qué? Porque nos hemos Retirado del Señor Nuestra ceguez Espiritual Hermanos Se nos ha retirado Ya es tiempo De que quitemos Esa ceguez De nuestro corazón Ya es tiempo Hermano De que quitemos Lo que nos está Cegando Y que caminar En el camino Del Señor El Señor El Señor Quiere que tú Y yo hermano Le buscamos Aleluya Versículo 49 Gloria a Dios Dice entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamar Llamarle Llamaron al ciego Diciendo Ten confianza Levántate Te llaman Gloria a Dios Pero nosotros Hermano Ahí el Señor Le estaba Haciendo un mandato Ahí el Señor Le estaba dando Gloria a Dios Un llamado Un llamado Bartimeo Diciéndole Ten confianza El Señor Te llama Y el Señor Nos dice Oye hermano Hijo Ten confianza Yo estoy contigo Yo te llamo Ten confianza Pero la confianza No la tenemos La confianza La tenemos En el mundo La confianza La tenemos En el problema La confianza La tenemos En las medicinas La confianza La tenemos En lo económico La confianza Hermano La tenemos En el trabajo Dicemos Si no es Si es mi trabajo Si no hay Mi trabajo No va a haber No va a haber Para suplir Si no hay Esto No va a haber No va a haber Para seguir Para adelante Y el Señor Y el Señor Dice Ten confianza ¿A cuántos Nos está diciendo El Señor Hoy Ten confianza Dice el Señor Ten confianza El Señor Te llama Yo no sé Hermanos Si a ti Te está llamando El Señor Hoy O no Pero a mí Me está llamando El Señor Hoy Y me dice Ten confianza Hijo Levántate Levántate El Señor Te llama Hermano Y habemos Muchos Tirados Todavía Habemos Muchos Sentados Todavía Acostados Que el Señor Nos llama Y nos llama A cada día A cada instante Y sigamos Tirados Sigamos Acostados Y no nos importa Levantarnos Hermano Hay que se levanta El pastor Él es el que Tiene que dar Cuentas por mí Si el pastor Va a dar cuentas De nosotros Pero el Señor Se va a lavar las manos Va a decir Yo le instruí Yo le dije Yo le enseñé Pero él no obedeció Y tú y yo Hermano Somos buenos Para agarrar Lo que nos conviene Solamente El Señor Hoy nos está diciendo Levanta Ten confianza Levántate El Señor Le decía A Bartimeo Ten confianza Levántate Pero hoy en día Hermano Vemos muchos Que nos importa más El seguir Haciendo Haciendo El mal Seguir hermanos Ciegos Seguir hermanos Buscando Gloria a Dios Donde no le agrada A Dios Donde a Dios No le agrada Seguimos buscando Otras conexiones Donde a Dios No le agrada Cuando la sanidad Cuando el Señor Tiene todo en la mano Y dice Ten confianza Ten confianza Que el Señor Te está llamando Hoy en este día Ten confianza Levántate Aleluya Gloria a Dios Que nos llama El Señor Aleluya Que él quiere Que nos levantemos Aleluya Él quiere hermano Que corramos Aleluya Tú y yo Aleluya Corramos A buscar del Señor Aleluya Yo no sé hermano Si hoy en día Tú sientes Que el Señor Te está llamando O sientes Que nada más La palabra Es leída Como algún rezo Como alguna poesía Como algún cuento Pero sabes Que hermano Yo lo que yo siento Es que el Señor Me está llamando El Señor Me está diciendo Levántate Levántate Yo quiero levantarme Más y más Yo quiero levantarme Más y más El Señor Nos dice Oye hermano Levántate No te canses Levántate Él te llama Gloria a Dios Él no ignora El llamado Él no abre la boca Solamente de balde Él palabra Por palabra Que nos dice Hermano El Señor La tiene anotada En aquel día Nos va a decir Se te habló Que te levantaras No te levantaste Se te habló Que tuvieras fe No la tuviste Se te habló Que tuvieras confianza No la tuviste Se te dijo Levántate Te quedaste tirado Entonces ahora ¿Qué le pedimos Al Señor? Estando ahí En su presencia Para el juicio ¿Qué le vamos a decir? Señor Llame otra chancita Perdóname Es demasiado tarde Estando En el juicio Estando hermano Que nos estén leyendo La carta Lo que bueno Y lo malo Es Ya es tiempo perdido Porque ya lo que se hizo Ya se hizo Y lo que deberíamos de hacer Es cuando el Señor Nos dice Levántate Levantarnos Pero a veces Hermano Buscamos Esperamos Levantarnos ¿Cuándo? Como han dicho los hermanos Como lo hemos visto Y como hemos Hemos estado Analizándolo también Y también me cuento A mí mismo Esperamos Hermano Levantarnos Cuando viene un predicador Cuando viene un famoso Cuando viene Todos ante la presencia Del Señor Somos iguales Hermano Pero nos queremos Levantar ¿Cuándo? Cuando queramos Cuando nos parezca A mí que me va a levantar El hermano El hermano de lunes Ahí habla Y habla Y habla Y habla El viernes Habla Y habla Y el sábado Habla Y habla Que se levante Él si quiere Yo aquí sigo acostado Sigo sentado Es tu problema Hermano Es tu decisión Si tú quieres quedarte Ahí sentado Si tú quieres Seguir sentado Si quieres Seguir ciego Espiritualmente Ese es tu problema Pero el Señor Hoy nos está diciendo Levántate Ten confianza El Señor Te llama El Señor Te llama Hermano Que nos quitemos Esa cegueza espiritual Cuando nos quitemos Esa cegueza espiritual Hermano Nuestras actitudes Van a ser diferentes Nuestros hechos Van a ser diferentes Nuestras reacciones Van a ser diferentes Pero mientras Sigan viendo Las reacciones Diferentes De un cristiano Hermano A un mundano Déjame decirte Que estamos ciegos Espiritualmente Totalmente Sigamos ciegos Aunque gritemos Digamos Hermano Lloremos Pero si Los hechos Son otros Ni que negarlo Lo blanco Es blanco Y cuando el agua Es transparente Ni para que Buscarle Ni para que Buscarle Hermano Tenemos que Levantarnos Espiritualmente Cada día Hermano Tenemos que Venir con esa Expectativa Con esa Confianza De que dice El Señor Levántate Hijo Hoy caíste Levántate No lo vuelvas A hacer Que le dijo La mujer Adúltera Vete Y no lo vuelvas A hacer Ni yo te condeno Pero no lo vuelvas A hacer Pero hoy Pero hoy en día Hermano Estamos como La puerca Nos limpiamos Y volvemos A ir A ensuciarnos Nos perdona El Señor Y volvemos Otra vez A lo mismo Y nos la deja Pasar el Señor Pidiéndole perdón Y otra vez A lo mismo Y a lo mismo ¿Por qué? Porque dice El Señor Que de todos Él es un Dios Justo Él es un Dios De amor Pero hermano Que no se nos olvide Que si en aquel día El Señor viene Cuando estemos Haciendo el mal Ahí se va a acabar El Dios de amor Ahí se va a acabar El Dios justo Ahí nos va a dejar En el pecado Que andamos haciendo Tenemos que levantarnos Dice el Señor Levántate Ten confianza El Señor Te llama Ten confianza Hermano Aunque pases pruebas Y luchas Hermano Aunque tu vecino No te quiera Hermano Si tú no tienes la culpa Y si tú tienes la culpa Hermano Pídele perdón Y ponte a cuentas con él Y dile Que es lo que estoy fallando Que es lo que está pasando Si el hermano No te quiere No te puede ver Pregúntale Que es lo que pasa Si el amigo No te puede ver Si la hermana No te puede ver Pregúntale Hermana Que te hice Que te pasa Yo quiero caminar Yo quiero levantarme Yo quiero seguir caminando Yo no quiero estar Ciego espiritualmente Pero a veces Nos quedamos Hermano Callados Nuestro pastor Nos pregunta Hermano Pasa algo No Todo está bien Hermano Que todo está bien Si todo está bien Cuando estamos ciegos Espiritualmente Y no queremos Arrojar la capa Queremos seguir ciegos Espiritualmente Tenemos que estar Prestos hermano Al llamado del Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios En el 50 Gloria a Dios Dice Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús 51 Dice Respondió Jesús Le dijo ¿Qué quieres Que te haga? El ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Gloria a Dios Fíjese hermano En el versículo 50 Gloria a Dios Dice Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino A Jesús Pero hoy en día Hermano Tú y yo Hermano El Señor Nos llama Y no arrojamos La capa Nos regresamos A la casa Con la capa Puesta todavía Nada más Nos la quitamos Aquí cuando estamos Para que digan Que soy cristiano Y me salgo De la iglesia Y nos volvemos A cobijar La capa De cegueza espiritual Nos volvemos A seguir Ciegos espiritualmente El Señor Quiere que tú Y yo Hermano Caminemos Arrojemos la capa Y ya no sigamos Ciegos Gloria a Dios Y váyanos Al camino Del Señor Y váyanos A Él Gloria a Dios Porque Él Está diciendo Gloria a Dios Que Él Arrojó Su capa Y se levantó Y vino A Jesús Hoy en día Hermano Arrojamos la capa Y decimos Pues nada más No me la vuelvas a hacer Porque Entonces si no la miramos Te perdono Pero no te olvido Perdono lo que me hiciste Pero no lo olvido Hermano No has arrojado La capa Solamente la has aventado Para atrás Y no has arrojado La capa Al arrojar La capa Hermano Se tiene que ir Toda cegueza espiritual Todo rencor Que hay en nuestro corazón Todo rencor Que hay en nuestra mente Todo lo que hay Hermano En nuestra vida espiritual Al arrojar la capa Hermano Se tiene que ir Todo Gloria a Dios Pero tenemos que Arrojar esa capa Si tú y yo No arrojamos esa capa Déjame decirte Que es en vano Que sigas todavía Buscando de Dios Y si no quieres Arrojar la capa El Señor No trabaja De esa manera Hermano El Señor Quiere que tú y yo Arrojemos esa capa Cuando Bartimeo Escuchó eso Hermano Él dice Arrojé la capa Arrojó la capa Y fue ante el Señor Aleluya Yo no sé Hermano Que tan grande Sea tu capa Hoy en este día Yo no sé Hermano Cada quien Sabemos Hasta donde está La capa espiritual Que tenemos Tú la conoces Tú la conoces Tú sabes Lo que estás haciendo Que no le agrada A Dios Yo sé Lo que estoy haciendo Si no le agrada A Dios Pero déjame decirte Que si no arrojamos Esa capa Bartimeo No la pensó Dos veces Él no la pensó Él no se puso A pensar La tiraré O no la tiraré La arrojaré O no la arrojaré No Él lo que quería Es ser Hermano Limpio Él lo que quería Es estar sano Gloria a Dios Y lo que el Señor Quiere hoy De ti Y de mi Hermano Es que seamos sanos Espiritualmente Gloria a Dios Gloria a Cristo Bendito ¿Qué te impide hoy? Hoy Jesucristo Quiere Que seamos limpios Que arrojemos la capa Tal vez Hermano A ti te guste O no te guste Pero si te levantas Hoy en este día Y arrojamos la capa Al que no le va a gustar Va a ser a Satanás Pero le vas a dar la gloria Al Rey de Reyes Le vas a dar la gloria A Cristo Jesús ¿Por qué? Porque estás arrojando La capa Estamos arrojando La capa Gloria a Dios Y al que le estamos Dando la gloria Y la honra Es al Señor Jesucristo Gloria a Dios El Señor nos dice Hoy ¿Qué quieres? Aleluya ¿Qué quieres que yo haga por ti? Gloria a Dios El 51 ya lo leímos Pero lo voy a volver a repetir Cuando Él arrojó la capa Gloria a Dios Respondió Jesús Le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego Gloria a Dios Le dijo Maestro Que recobre la vista Hoy el Señor Nos está diciendo Hermano ¿Qué quieres? Que haga por ti ¿Qué quieres que yo haga? Que te quites Que te quites La capa Al quitarte la capa La cegueza espiritual El Señor dice ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres tú Hoy en este día? Tal vez hermano Le vamos a pedir dinero Tal vez vienes Y lo espiritual hermano ¿Qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde se quedó Jesús? Aleluya ¿Dónde se quedó hermano? Hermana ¿Dónde se quedó? Aleluya El Señor Jesucristo El Señor El Señor nos está diciendo Hoy ¿Qué quieres que haga? No se nos quita nada Solamente Probar Lo que el Señor Puede hacer hoy En este día No se nos quita nada Quitar hoy la capa Hermano Y dejarla tirada Y venir a los pies Del Señor Buscar de Él Para que podamos ver Lo que el Señor hizo Con este hombre Bartimeo Aleluya Eso que Él hizo Con ese hombre Bartimeo Hermano Lo puede hacer contigo Conmigo En este momento Y en esta hora Pero si tú Ignoras ese llamado El Señor no trabaja Ahí en ese llamado Gloria a Dios Pero Él quiere que tú Y yo hermano No ignoremos Nos quitemos la capa Dice hoy ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo a Bartimeo ¿Qué quieres que haga? Le dijo maestro Que recobre la vista El Señor dice hoy ¿Qué quieres que haga? Hermano Que recobremos la vista Para seguir caminando Más en el camino del Señor Para seguir buscando Más de Él Para seguir buscando Más del Señor Pero no queremos Hermano Quitarnos esa capa Esa ceguza espiritual Que traemos Aleluya Si el Señor Hermano Le decimos hoy En este día Sí Señor Yo quiero Yo quiero eso Gloria a Dios Yo quiero que me quites Esa capa Yo quiero Señor Ver más adelante Yo quiero caminar En el camino del Señor Yo quiero caminar Señor Contigo Pero con esta ceguza espiritual Que traigo Yo no puedo ir muy lejos Porque solo Emprendo camino Y hay alguien Que me ofende Y yo me levanto Hay alguien Que no le gusta Como yo camino En el Señor Y ya me enojo Hay alguien Que no le gusta Como yo hablo de Dios Y yo me enojo Entonces hermano Si tú y yo Nos quitamos La capa espiritual La capa de la ceguza espiritual Déjame decirte hermano Que vamos a poder caminar Con el Señor Vamos a poder seguir Al Señor Jesús Vamos a poder caminar Con Él Aleluya Gloria a Dios El 52 Aleluya Y Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y siguió A Jesús En el camino Yo no sé hermano Si tú hoy quieres Seguir todavía Al Señor En el camino Yo no sé Si hoy quieres Tú hermano Seguir caminando Con Jesús En el camino Pero si hoy No haces tú La decisión Si hoy hermano Ignoramos La voz del maestro Si hoy Ignoramos El llamado De Dios Y decimos Yo no quiero Caminar A mí ¿A mí quién me va a hacer A fuerzas? ¿A mí quién me va a obligar A que yo me quite La capa espiritual Que tengo? Yo estoy bien Yo voy caminando bien Pero tus hechos Son otros hermano Tus actitudes Son otras Cuando hablamos Hasta nos incomodamos Cuando saludamos Hasta el saludo Se siente rechazado ¿Por qué? Porque está saliendo De a fuerzas hermano Está saliendo Sin ganas ¿Por qué? Porque traemos Una ceguez espiritual En nuestra mente Traemos una ceguez espiritual En nuestro corazón Hermano Sin embargo Cuando vienes Con esa expectativa Cuando entras Por esas puertas Hermano Con una sonrisa Que no cabes Ni en la puerta Hermano Hasta deseos Sientes de ir Y correr Abrazar Y darle Gloria y honra A todo A todo El que vas encontrando Gloria a Dios Hermano Mira esto Hermano Gloria a Dios Esto Pero cuando venemos Con una cara De pocos amigos Hermano Hasta nos incomodamos Saludarte Hasta se incomoda Yo creo saludarnos Cuando yo les he dicho Cuando me miren así Hermano Dígame hermano Y ahora ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene de esa manera? Hay que hablar Y decir Cuando venemos mal Decirme Hermano Hoy lo miro mal ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le dice? ¿Qué trae? ¿Qué lo dice? Que entrar por esas puertas Con acción de gracias Tenemos que entrar hermano Con acción de gracias Si venemos llenos de problemas Gloria a Dios Si venemos llenos de enfermedad Gloria a Dios Si venemos hermano Cansado Gloria a Dios Pero cuando venemos Llenos de problemas Hermano No queremos Ni voltear a ver Si al caso Nomás al pastor Para que me deje Otra vez entrar a la iglesia Pero cuando venemos Hermano Cansar Cargados De problemas Que no queremos Ni ver al Al hermano A la hermana Hermano El enemigo de eso Es de lo que él se agrada Con el hecho De entrar por esa puerta No significa Que el satanás Se quedó afuera No Él viene atrás de ti A ver ¿Cómo te va a distraer? A ver qué ¿Sabía usted Que él es el primero Que está aquí? A ver si Los hijos del Señor Que ellos dicen Soy el hijo del Rey A ver si es cierto Que son los hijos del Rey Había una predicación Que yo escuché Hace un tiempo De que había Unos hombres Unos De una congregación De satanista Que esos se dedicaban Solamente a destruir Iglesias Y había un grupo De tres Que los mandaban A destruir Iglesias Y esas personas Venían bien Encorbatados Bien presentados Como que si de veras Eran unos predicadores De que Dios Los había enviado Entraban a las iglesias Y que lo primero Que hacían Hermano Es empezar a invocar Todo a la contra Todo a la contra En su lenguaje Descontrolamos al pastor No descontrolamos Al maestro De ceremonia Y entonces No están trabajando Si ustedes son Los primeros Que llegan Los primeros Que entran Que es lo que está pasando Yo no sé Lo que pasa Que allí no podemos Entraban a las iglesias Intercediendo Intercediendo Otra vez para atrás Y le dijeron No podemos Ahí tienen Unas viejitas Que nadie Las puede mover Esas viejitas Están escondidas Solo están Intercediendo Intercediendo Y de esas viejitas Es de las que quiere El Señor Hoy en este lugar Hermano De esas viejitas Son de las que El Señor Quiere hermano De esas mujeres De fe De esas mujeres Intercesoras De fe Hermano De esos hermanos De fe Es de los que El Señor Quiere hoy Que le dijo El líder De los satanistas ¿Sabes qué? Entonces Retírate de ahí Porque nunca Vas a poder Con esos tres Viejitas Que están ahí Porque allí Hay un poder Que nadie Lo puede mover Allí hay un poder Que solamente La cobertura De Dios Es la que está En ese lugar Porque recuerden Hermano Que hasta el satanista Sabe que hay Dios Y dice que hasta El demonio sabe Y tiembla Cuando escucha El nombre del Señor Pero si tú y yo Hermano Hoy estamos Gloria a Dios En vez de estar Intercediendo En vez de estar Apoyando Hermano Estamos en el chisme Estamos en el Facebook Estamos en el En el a ver que como A ver que pasó Hoy vengo enojado Mejor Ojalá y termine pronto El hermano Pidme a dormir Hermano El Señor Quiere que estemos Intercediendo Apoyando Señor usa Señor derrama Señor llena Hermano Aunque la predicación Este dentro De tu corazón Tienes que estar Alabando Tienes que estar Le dando honra Y gloria al Señor Pero cuando no Tengo su capa Y le dijo Y le dijo al maestro Quiero que recobrar La vista Y si tú y yo Recobramos Hoy la vista Hermano Nuestro vivir Va a ser otro Nuestro lamentar Va a ser otro En vez de lamentar Va a ser un alabar Al Señor Yo te pido Hoy que te pongas De pie Hermano Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Oh